¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todos, todos me miran mal Salvo los ciegos es natural Todos me quieren meter en dedo Menos los macos que reno por el mundo ¡Gracias! 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 Sopr prop cortes Suerte ¡Alecho de guerras! ... ... ¡Gracias! 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 Dejala que cante, déjala bailar, déjala me negra ponerte a gozar Dejala que cante, déjala bailar, déjala me negra ponerte a gozar Con este ritmo que es muy particular, le salte un buen ruido y me neate Vas moviendo la cadera con este ritmo a estar ¡Ale, no vienes del Colombian Playboard! Cuéntate en un acta que se andan buscando ¡Viven ella fuerte! Cuídate en un acta que se andan buscando ¡Viven ella fuerte! Cuídate en un acta que se andan buscando ¡Viven ella fuerte! ¡Ale, ale! ¡Viven ella fuerte! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Gracias! 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 Y el fuerza se perdió, y el fuerza se perdió, y el fuerza se perdió, y agua aguantó, no me llevó No vieron en China, ya tuvo un bolsa de barretos, y yo me dejé por ti Y el fuerza se perdió, y yo me dejé por ti Y el fuerza se perdió, y yo me dejé por ti Y el fuerza se perdió, y yo me dejé por ti Y el fuerza se perdió, y yo me dejé por ti Y el fuerza se perdió, y el fuerza se perdió, y yo me dejé por ti Y el fuerza se perdió, y yo me dejé por ti Y yo me dejé por ti Y yo me dejé por ti Y yo me dejé por ti